Entre los intentos por incorporar el sonido en el cine, uno de los pioneros en diseñar una manera que permitiera sincronizar la imagen con el sonido fue Thomas Alva Edison. Después de algunas pruebas de su kinetófono, finalmente lo presentó por primera vez al público hace 109 años, un 17 de febrero de 1913 en un teatro de Nueva York. El kinetófono fue el resultado de utilizar el kinetoscopio y el fonógrafo, dos inventos anteriores de Edison con el objetivo de sincronizar imagen y sonido. Consistía en una máquina en forma de caja que en su interior tenía un mecanismo que movilizaba una cinta, que al pasar por encima de una luz eléctrica hacía posible la visualización de las imágenes sobre una pantalla externa. Este proceso estaba en sincronía con un fonógrafo ubicado detrás de la pantalla. Aunque esta exhibición no fue del todo exitosa, puesto que no se logró una buena sincronización entre imagen y sonido, sentó un precedente para los posteriores intentos. Thomas Alva Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Ohio, Estados Unidos. Era el menor de siete hijos y desde temprana edad comenzó con problemas de salud, por lo que creció en cierta medida aislado. La familia se muda en 1854 a Michigan, donde Edison es educado principalmente en su casa, mostrando gran interés y fascinación por cuestiones relacionadas con la mecánica, además de ser un ávido lector. En 1869 Edison se muda a Nueva York, donde establece diversas asociaciones, se involucra en varios proyectos y logra instalarse como empresario independiente de servicios de telecomunicación. En 1876 abrió su laboratorio en Menlo Park, Nueva York, en el que estableció una fábrica con la ayuda de varios científicos y técnicos. En este espacio inventa el fonógrafo en 1876, entre otros inventos que le darían fama mundial. En 1888 conoció a Muybridge, un reconocido pionero de las películas en movimiento. Después de observar el funcionamiento de su sopraxinoscopio, decide ponerse a trabajar en su nuevo laboratorio que instaló un año antes en West Orange, Nueva Jersey. Se asoció con William Kennedy Lowry Dixon, con quien construyó dos dispositivos. El kinetógrafo, por algunos considerado como el precedente de la cámara cinematográfica, que permitía filmar imágenes pero no reproducirlas. Y el kinetoscopio, con el cual era posible reproducir imágenes y ser vistas por una persona a la vez, invento que se volvió muy popular en las ferias y parques de atracciones, resultando más redituable económicamente que el kinetógrafo. Edison construyó uno de los primeros estudios de cine, el llamado Black Maria, en el que grabaron una gran cantidad de filmes que se reproducían con el kinetoscopio. Con el deseo de apropiarse del monopolio del cine, Edison formó la Motion Picture Patents Company en 1909, con la que controlaría la producción de cine en Estados Unidos durante los años siguientes. En sus estudios, se grabaron cerca de 1.200 filmes y algunos de los directores más notables de la época colaboraron en la organización de Edison. En 1918, Edison se distanció definitivamente de la industria cinematográfica. Falleció el 18 de octubre de 1931 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Thomas Alva Edison es una figura fundamental dentro de los pioneros del cine debido a sus aportes para la filmación y reproducción de imágenes, así como por sus intentos de sincronizar el sonido con la imagen, lo que años después se conseguiría cuando en la película El cantante de jazz de 1929 se consigue integrar en la cinta la banda sonora.